Ayer, antier, todo era chapo, 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 chapo. Se murió ya Sebastián. Chapo, 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 chapo. Le llaman la caja de Pandora en los medios de comunicación. Y es la caja china. Entonces es la noticia con la que ahora están tratando de jugar algunas personas. Pero yo sé que usted y nosotros somos demasiado inteligentes y vamos a abrir nuestros ojos para ver qué es lo que pasa alrededor, independientemente de esta noticia que, bueno, ya rebasó las fronteras de México y del occidente. Claro, claro. Y bueno, dos temas que, ¿qué les parece si platicamos un poquito al respecto sobre esto precisamente de, por un lado, pues, Joan Sebastián que nos deja grandes composiciones, que él tiene el cariño de la gente, ganado a pulso. Y por otro, pues, la parte negativa. Alguien que se hace famoso, pero por una cuestión negativa, como es el caso de Chapo Guzmán. Sí, y hay varios casos, fíjate, de cantantes, que han partido, lamentablemente, por enfermedades como es el cáncer. Y bueno, todo el día de ayer en la noche, a pesar de que era lunes y, bueno, había programación normal en las televisoras, sí hicieron algunas interrupciones precisamente para dar la noticia de la lamentable pérdida de Joan Sebastián. Hay algunas de sus imágenes. Y fíjense que cosas muy curiosas, por ejemplo, comentaban que precisamente en días pasados le había antecedido la muerte su caballo. Sí, claro. Su caballo, él el que más quería y fue con el que participó en varios shows de los que él daba. Sí. Y bueno, decían algunas personas que precisamente el caballo se adelantó para recibirlo allá. Será verdad, será mentira, no lo sabemos, pero así sucedieron. De hecho, su caballo se llamaba, sí, su caballo se llamaba El Padrino. El Padrino. No sé si sabían. Ajá. Y era el más querido de toda la gama, por así decirle, de caballos que él tenía. Pero igual también era muy reconocido. Incluso también hace un par de semanas lo estuvieron galardonando en la sociedad de autores y compositores mexicano y dándole un galardón que se llamó Gran Maestro. Sí. Entonces, pues, ampliamente reconocido. Incluso también se dice que ganó, bueno, no se dice, de hecho, él ganó los Grammys latino. Cinco Grammys. Cinco Grammys. Cinco Grammys y siete Grammys latinos. De hecho, fue el reconocido como el mexicano más reconocido a nivel de música mexicana porque era el que más galardones y Grammys tenía americanos. Sí. Entonces, bueno, todo un orgullo, toda una sensación para la música mexicana y, pues, una gran pérdida. El señor Joan Sebastián. ¿Qué canción recuerdan ustedes así? ¿Qué digas? ¿Tatuajes? ¿Me gusta? ¿Tatuajes, no? Ay, sí. ¿Hermosas? Esa clásica de Joan Sebastián. Es hermosa esa canción. Son muchas. ¿Y sabes qué? Me gusta la de Julián. Julián. Es muy buena. Como que se la dedica a su tierra, que finalmente fallece. La de Maracas, ¿no? Falleció allá. Dicen que, de hecho, bueno, personas ayudadas a él. Sí. Que él ya había pensado precisamente en este momento de partida y él quería precisamente fallecer en su rancho, en su casa y, pues, se concedió, se concedió. Así es. Y además, bueno, fíjense que viendo algunas entrevistas de las televisoras nacionales, hubo muchos detalles que, bueno, a mí me llamaron la atención. Uno, es que ahorita durante su velorio, que se ha estado llevando a cabo en este día, pusieron a un lado de su fetrio su guitarra. ¿Fetrio? Eretro. Perdón, disculpen ustedes, por lo menos técnicos en vivo. Es que estamos en cámara rápida. Tres, dos. No, este, me llamó la atención lo de su guitarra, porque dicen que su guitarra, que era con la que él se acompañaba a todos los eventos familiares y todo, tenía varios símbolos. Uno de los símbolos era una herradura, precisamente, que ahí demostraba lo que era su amor a los caballos. Y muchos entrevistados, incluso dicen, artistas y cantantes, que a varios les hizo regalos de caballos, ¿eh? Sí. O sea, sin ningún motivo especial o algo, siempre les regalaba un caballo. De hecho, tiene también un ahijado, al que le obsequió un caballo, un pequeño pony. Pony. Ajá. Y, pues bueno, era su adoración, parece ser los caballos. Gran, gran personaje. Pues, y será recordado, yo creo que siempre pasa que cuando alguien se va, como que tiene un nuevo auge. Y, bueno, en el caso de Jan Sebastián, como decíate en el inicio, pues ya venía cargando este padecimiento, este malestar del cáncer, que es terrible. Pero yo creo que a pesar de eso, algo de admirarse es que, ¿cuántos años tuvo la enfermedad? Muchos años. Aproximadamente dos décadas. Y siguió dando conciertos, siguió montando cabas, siguió haciendo un montón de cosas, que luego ves a personas que dicen, ay, es que tengo... Me duele la cabeza. O que dicen, tengo diabetes y no hago nada porque tengo diabetes. No, al contrario, se pueden hacer muchas cosas y John Sebastián lo demostró. Así es. Y mira, ahí está, dos décadas casi con esa terrible enfermedad. De hecho, dicen que él presumía de que era la persona con cáncer en los huesos. Exactamente. Más longeva que había soportado esta enfermedad. Y puede ser que sí, ¿eh? Sí, de hecho sí, de hecho sí, pero fíjate, aguantar casi 20 años con una enfermedad tan terrible como lo es el cáncer, la verdad es que es admirable, admirable y más con toda la entrega que él tenía hacia su pueblo, hacia su gente, cuando se presentaba en un concierto, bueno, en una presentación, ¿verdad?, en una de sus tocadas, por así decirle. Jaripeos era lo que hacían antes. Jaripeos, exactamente. Pues la gente lo... No, lo aclamaba. Sí, lo aclamaba. Lo recibía como si fuera parte de su familia y yo creo que todos lo vemos igual. Sí. La verdad es que gran pérdida del señor Joan Sebastián. Sí, no solo para México, sino para el mundo, porque Joan Sebastián es de los pocos compositores y además cantantes, obviamente, que ha rebasado fronteras llevando la música regional mexicana a otros países con gran, gran éxito y lo demuestran precisamente en los premios Grammys. Así es. Y hay que ver también cómo aprovechan esto muchos medios, porque como decía Gaby Soto, de la caja china, esto le cae también como en el momento de que muere Chespirito, ya ves que el sabido también hace un poquito. Entonces, la fuga del Chapo, ya decíamos al inicio, fue como que muy exagerado, muy sonado y todos los medios tratan eso, pero hay que ver qué está pasando por el otro lado, ¿no? Porque ahí hay una ley para el uso de aguas que eso es la privatización del agua. Y cuando hablamos de privatizar el agua, estamos hablando del inicio de guerras para este tipo de privatizaciones que nos van a privatizar, bueno, ya nuestras abuelitas el día de mañana. Fíjate, yo me acuerdo, Toño, cuando pasabas por la calle, digo, cuando era niña, yo me acuerdo bastante que tú, por donde quiera que anduvieras, cualquier persona te regalaba un vaso de agua, cualquier persona, o sea, incluso el agua no se vendía. Entonces, cuando nace la idea de privatizar el agua o de, bueno, de hacerla, como se dice, purificada, pues ya nadie te daba agua. No. Para llevar la cosa precisamente esta venta del agua embotellada. Sí. Bueno, y yo creo que esto que se ha estado viendo en los medios y aquí las imágenes que, bueno, todo mundo ya está un poco memorizando todo el túnel y todo esto, porque es lo que nos han presentado durante horas, ¿no? Es increíble que nos traguemos el cuento de que sacan tantas toneladas de tierra, hacen un túnel de un kilómetro y medio con un trabajo que obviamente lleva cientos de miles de miles de horas, hombre, y nadie vio nada. O sea, eso es un timo total, es querer vernos la cara a todos para que el gobierno con Enrique en su viaje por París con 400 personas pagadas por nuestro dinero, se están dando la gran pachanga en la toma de la bastilla, se escapa el chapo, le dice a Chong, ¿sabes qué? Atiende tú, yo estoy acá en París con la gaviota y 400 de mis cuates. Oye, a mí no me llevó, a nosotros no nos llevó, a mí no me llevó a París, ¿qué pasó? Sí, pues, y todo esto, imagínate el contraste, lo que damos a conocer al mundo, ¿no? Por un lado tienes al capo más buscado, que en palabras del mismo presidente es imperdonable que se escape y bolas, ahí está, se escapó, o lo escaparon, que es más fácil, ¿no? Sí, yo creo que también tuvo ahí combinación con la gente de arriba del reclusorio, porque pues sin duda alguna no pudo haber presentado esta situación si no hubiera sido así. Claro, pero miren, como nosotros sabemos que ustedes son muy inteligentes y se dan cuenta de lo que está pasando en los medios de comunicación, pues los invitamos a que se quede con nosotros en Tardes de Café con un mejor contenido. Ya pasaron estas noticias, lamentable la pérdida de Joan Sebastián, reconocible la huida del Chapo. ¿Qué más podemos decirle, señoras y señores? Que nos salen a ver qué piensan, qué noticia nos van a tapar con esto del Chapo, ¿no? O con el empate de México. Por eso, día a día hay que hacer nosotros nuestra propia noticia para que seamos los protagonistas de lo que estamos viviendo y no dejar que nos llenen con este tipo de información, que bueno, por ejemplo, lo del Chapo ya se cumple en más de 70 horas de su escape y seguimos hablando de lo mismo, señoras. Oye, y que van a ofrecer cerca de 60 millones de pesos de recompensa. Exactamente. Ojalá yo lo vea. No, yo lo que le pregunto luego con las recompensas es, los policías o la gente que va y que arriesga el físico, los soldados, la marina, ¿qué tanto les recompensarán a ellos? ¿Qué tanto realmente hay una retribución? Porque si se estoy ofreciendo 60 millones, ponle que no le den los 60 millones al policía o al marino que lo agarre o al grupo de marinos que lo agarren. Este, pero, pero qué retribución hay, porque luego nos quejamos de que los policías se van para el lado chueco, pero si no les garantiza seguridad, si los mandas a una falsa guerra contra el crimen, una falsa guerra que disfraza la eugenesia, que es lo que hace enfrentar a un pueblo contra sí mismo, pues creo que no se vale. No, y aparte sí, se ponen a analizar los sueldos de los, de este tipo de personas, de los policías, el ejército, la marina. Sí. Híjole, la verdad, da pena. Completamente bajo. Que otras personas que trabajan en gobierno, no quiero decir puestos específicos, pero ganen más de 10 veces lo que puede ganar un policía, un bombero, un paramédico. O sea, una cenita de un diputado y su gente, de un senador, que cuesta lo que le pagan en un mes a un policía fácil. Sí, completamente. Así que si ustedes saben algo del Chapo, por favor, háblenme a mí y díganme y nos repartimos los 60 millones de pesos, que no nos caería nada mal. Y bueno, ya estaban recibiendo. Con uno que nos toque, es más que suficiente. Aunque sea el 10%, miren. Nos repartimos. 50-50. A lo mejor por aquí vamos a tener llamadas que nos den alguna pista. ¿Sacamos las llamadas o las vamos a corte? Sí, sí, sí. Las dejamos en suspenso. Yo creo que nos vamos a corte. ¿Por qué? Bueno, dos y dos. ¿Sacamos dos? ¿Sin tiempo? ¿Sacamos dos? Ok, rápidamente, feliz cumpleaños a Teresa Arias de la Colonia Gidal. Tere, muchísimas felicidades. Aquí está tu boleto para participar en la rifa del pastel y ojalá te lo lleves, Tere. Ven por acá nos llamó Lourdes Miranda de Girasoles. Lourdes, muchísimas felicidades. Y claro, participas por ese rico pastel. Y también tenemos a Enrique Garcidueñas Gutiérrez de la Colonia Vallermoso. Muchas felicidades, Enrique, que te la pases muy bien hoy. Ojalá te lleves el delicioso pastel hasta tu casa. Claro que sí. Y bueno, si usted tiene alguna opinión de todo lo que hemos estado platicando aquí, también puede llamar y contactarnos porque nos vamos a un corte rapidísimo. Muy rápido y regresamos aquí a Tardes de Café desde Celaya. Para el mundo mundial. Y para el mundo entero. Y para las redes sociales. A ver si le ganamos a la noticia del Chapo. Ha, 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 ha.